Él es el Señor, Cristo es el Cristo Con Dios tenemos la victoria, ¿verdad? Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es el escudo de la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Cuando saben que Él es nuestro libertador en esta tierra Pues confesemos con nuestra boca y corazón Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es el escudo de la batalla Él es el escudo de la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Mi alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Con mi alto refugio y mi fortaleza Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es el escudo de la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios resaltaré los muros Con mi Dios resaltaré los muros Libertador Libertador